A ustedes les entró miedo, porque le tienen miedo a la democracia, al debate, a la pluralidad. Eso es lo que les entró, miedo. Por eso, la única salida que tenían posible era hacer un decretado. Hoy es un día triste para esta comunidad, es un día triste para la educación, para la cultura, para nuestra lengua, para las gentes de nuestra tierra, es un día triste también para nuestras señas de identidad como pueblo. Pero si eso es triste, todavía es mucho más triste para las familias que se van a la calle, para las que se van al paro, para los actores, para las actrices, para las maquilladoras, para los profesionales, para las productoras, para las empresas audiovisuales, para muchos ayuntamientos del mundo rural, del interior de nuestra comunidad. Hoy quedará enterrado bajo el gobierno del Partido Popular un servicio público cuyo objetivo fundamental no era otro que fomentar la cohesión social. Señorías, vais un gober del Partido Popular estanca un server público. El pueblo valenciano no olvidará.